El día de hoy te enseñaré cómo crear un Game Pass en Roblox móvil Y para esto te vas a dirigir hacia tu navegador favorito Vas a escribir roblox.com Vas a darle en continuar versión de escritorio Y a continuación nos vamos a dirigir a los tres puntos que se encuentran en la esquina Vamos a darle en vista de ordenador Y ya lo siguiente va a ser más fácil Le vamos a dar en crear, Game Pass Y a continuación nos va a dar toda esta información Bueno, más bien los cuadros en los cuales los tenemos que llenar Vas a seleccionar una imagen de tu galería La que tú quieras, vas a darle el título que tú quieras La descripción da igual realmente Le das en upload, en verificar Y con esto ya tendremos nuestro Game Pass creado Una vez que tengas esto nos vamos a dirigir hacia la tuerca Le vas a dar en configurar Y nos vamos a ir a la parte de ventas En la parte de ventas lo vas a activar Verifica que esté en verde Le pones el precio que tú requieras Y con esto ya tendrás creado tu Game Pass Le das guardar Y de ahí nos vamos a ir directamente a que ya esté activado Como a continuación te lo muestra Pero bueno, esto es todo Nos vemos en la siguiente Chau 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 Chau